muy buenas tardes a todos espero que se encuentren bien como pueden ver yo no ando bien ya tengo como un par de tres tres cuatro días hoy cumplo cuatro días al día enfermo no sé si va a grabar no iba a hacer vídeo porque no tengo ganas me siento bien desanimado sin pilas mi energía está para abajo todo ando mal me disculpen si se me va la voz no puedo hablar mucho la garganta ahorita me está fallando a 100 anoche tuve una noche muy pesada este estaba entre queriéndome dormir pero no podía me dormía un sorteo de un lado me incomodaba el pecho me dormía otro lado me incomodaba el pecho me daba el ataque de de tos al principio así eran mis síntomas cuando me dio el COVID pero gracias a dios no es no es no más entonces si es gripa no sé si es una alergia no sé si es una flu que ande por ahí de hecho mi niña andaba mal día ya se alivianó empezó trabajando yo como le digo este no iba a ser el vídeo pero no puedo estar sin grabarles un vídeo aquí les voy a demostrar lo que mi esposa me ha estado comprando me compró de y pues se vio con el flu me compro otro de la marca del walmart este cuando lo tomamos la verdad si si me ayudó si pues no te estaba no te van a ver es que mi esposa llegó me compro este y este también cuando nos enfermamos también nos ayudó mucho ah me compro una botota de halls que en realidad si si me están ayudando y pues esta que nunca puede faltar en ninguna casa canela como les digo ah aquí está la otra que estoy tomando en la noche en la que me tumba la que me he estado tomando y me noquea como les digo no iba a hacer vídeo pero no puedo pasar ni un día sin estar grabando sin estar a diario con ustedes ustedes me han estado dando mucho amor mucho apoyo en el canal de aventuras de Arceño y pues que más que yo quisiera ir allá afuera ir a bloguear ir a explorar a caminar pero no puedo ando mal día me ahogo mucho se me va la voz se me corta la voz se me quebra la voz ahorita me está me está tratando bien no no se me ha quebrado ah pero como les digo anoche si tuve una noche muy pesada y gracias a mi esposa que reaccionó de volada de hecho ella andaba haciendo unos vídeos para su canal y anda haciendo tiktoks y todo ah hay para que la sigan en la caja de descripción voy a dejar toda la información ah me escuchó que andaba aquí en la cocina bien molesto o sea me sentía así como no no alcanzaba suficiente aire entonces ya vine me tomé la medicina de nuevo esta les acabo de enseñar eh y me hizo un té de canela con miel y también ah me dio una cucharada con canela y limón y cuando me acabé el té fui y me dormí y me quedé dormido me noqueé en la mañana desperté desperté como a las 11 y media a 12 de la noche desperté como a las 5 y media porque pues llevaba a la niña a la escuela regresamos fuimos a la tienda a cambiar unas cosas me compró estas medicinas hoy esta que se nos acabó esta y las house como les digo ah y aquí teníamos otras que yo ni sabía pero aquí están y vinimos con me igual mi esposa ah hizo desayunos todo nos pusimos a ver televisión se quedó dormida ella me quedó dormido yo y nos despertamos como eso a las 12 y media a la una de la tarde la medicina a mi me noqueó me tumbó y ahorita de eso me toca me lo voy a tomar enfrente de ustedes para que vean está bien mala pero pues gracias a Dios ya voy de salida para recuperarme y ir a hacer videos de nuevos para ustedes son 30 y bueno con permiso esto es su chingada madre que mala que está espérenme espérenme ya voy ahí está es más de esa medicina loco es esta night will day will es para todo merengue el pecho mocos tos fiebre dolor muscular dolor lo que sea te aliviara pero ay está más mala que la chingada loco pero animados eso pasa tienes que ah darte medicinas oyeron mi voz que se quebró ah van a ir mucho van a decir por qué no vas al doctor por qué es lo mismo lo que te van a dar los doctores bueno aquí en Ogales Arizona así son los doctores así son las clínicas aquí en Ogales manejan con huevonitis y no atienden bien a las personas o sea los niños no los atienden bien menos a un adulto entonces mejor no hay nada como ir a la tienda y tú buscarle tomar y pues que tu cuerpo lo pelee yo siempre he dicho eso que hay que alimentar bien tu cuerpo con vitaminas con X cosas también te recomiendo mucho estos miren yo tomo mucho estos estos te recomiendo al 100% estos la neta hacen bien machine de paro si saben mal pero la neta mi gente se toman dos a diario y van a alimentar bien su cuerpo me van a decir bueno pues tú también los tomas y por qué te enfermaste yo los dejé tomar casi un mes ya están las consecuencias si voy al doctor me van a decir lo mismo relájate tomate hace diferentes medicinas tómate cúmprate medicinas de la tienda de tu farmacia del Walmart lo que sea del Walgreens son mejor para que ir a gastar mi tiempo en un doctor que no me va a atender bien y mejor yo buscarle por mi lado y aparte a mi no me gusta y mucho a los doctores tampoco son ahí está este pero si yo les quería decir que muchas gracias por todo se los agradezco con todo mi corazón este no es fácil para mi ahorita estar aquí hacerles este video pero ahorita lo que quiero decir es irme a acostar porque no me siento bien pero aquí estoy luchando este haciendo este video para ustedes y decirles que gracias por todo el apoyo que me dan probablemente ya con el favor de Dios esta semana ya me recupere bien gracias a la ayuda de mi esposa que pues dice ella que cuando yo me enfermo parezco un niño chiquito porque estoy que de chipilón y que esto de loco si la neta si porque pues quiero que me cuide gracias a ella que me cuida y y para ella voy a andar echando ganas este a veces me queda seguir en mi instagram aventuras darseño ahí voy a estar subiendo mis historias a mi día a día con esta como les digo no se que es no se si es flu si son alergias si son x cosas a mi esposa también andaba malía pero ya se mejoró ya gracias a Dios ya está bien y mi niña está bien a mi lo que me importa que ellas estén bien a mi no hay pedos yo me las averiguo yo salgo adelante pero a mi lo que me duele a mi es cuando veo a mi esposa y a mis niñas enfermas porque tienen asma y se les complica bien feo y pasan unas noches horribles a mi me ha tocado pasar noches con mi esposa feas con el asma cuando se me enferma este ya no hay que darle que hacer este pero gracias a Dios salimos adelante y pues mi niña también cuando se nos enferma con el asma una persona que tiene asma y cuando le pega la flu o una o un simple resfiado se le complica en el pecho para respirar y todo entonces yo también me puedo poner la máquina y me ayuda pero prefiero que ellas tengan lo suyo yo tengo lo mío como les digo aquí estoy con este con este con esto y con este ya yo digo que para esta semana ya se me quita pero pues yo también ya oíro mi voz otra vez yo también soy terco me tomo mis chaves heladas y no debo me tomo mis chaves heladas y no debo pero estos días no voy a tomar nada de helado nada de helado mi esposa me dice es que es la cerveza helada y yo son por necio le digo no 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 que helado que nada ahí están las consecuencias pues no hacer caso pero ahí estoy de terco y de necio pero ni mojos ahí está ella me dijo y aquí están las consecuencias igual con la soda pues tengo un refri chiquillo lleno de sodas y aguas y lo que sea y llega el cuerpo caliente pues del trabajo y pum me tomo una cheve y a chingar a su pero ponemos aquí la buena dando chingazos como les digo con el favor de ellos de esta semana me aliviano mejor ando bien quiero ir a grabarles acá arriba porque la última vez que fui no les mencioné pero había un estaba corriendo un río quiero bajar para abajo para ver de donde viene y como está el show ahí y también compré algo que me va a ayudar mucho con el audio a mejorar mejor los videos para ambos canales ahí se me cuidan estamos a la orden y como les digo esta semana con el favor de ellos me mejoro le voy a hacer muchas ganas y pues aquí tengo a mi a mi esposa que ahorita es mi doctora enfermera que me está ayudando no me deja tomar nada de helado me tiene bien cortito con las cervezas aquí en el refri tengo un 24 pero no lo ni lo veo ni lo veo abro el refri no lo veo cierro los ojos tengo sodas compré un 24 de sodas no los ha metido en el refri están calientes están al tiempo a mi no me gusta la soda si a quien sabe a mi me gusta la soda helada pero ni modo no puedo ahorita no puedo tengo que hacerle caso y pues ni modo ahí estamos a la orden se me cuidan no se les olvide suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sean notificados se me está dando la voz para que sean notificados cada vez que suba este nuevo video no se les olvide seguirnos en todos nuestros canales en nuestras redes sociales todo va a estar en la caja de descripción ya estamos a la orden se me cuidan ya me voy que se me va la voz bye y Gracias por ver el video.